Rodrigo Borré el movimiento de Rodrigo Está tomando clases con Pepe Excelente Excelente que un poco baja la bola Voy a las piernas, voy a las piernas Rodrigo Vamos, vamos Uh, que buen golpe La agarró muy bien esa pelota Ajá Bien, abre Bien, abre Sepárate la bola, separa Uno, juega Cuidado distancia Cuidado distancia Ahí, vamos Bien, ahí, fíjala Vamos Para arriba esa bola Arriba, arriba Eso Bien, ahí está Muy bien, excelente Es una clase excelente Oye Pepe Zoniki Toma, qué buen golpe Ahí ven, qué buena bola Una bola alta O se defiende esa bola Con otra bola alta Muy bien Eso Uno adelante Y muy bien